Oye amigo Yo te quiero recordar Que aunque estemos separados El corazón nos unirá Porque siempre Hacia adelante iremos juntos Y aunque la vida pone prueba Siempre se superará Algún día Estaremos nuevamente En la mesa compartiendo Una copa de champán Por eso quiero Recordarte nuevamente Que rendirse no está escrito Pues este no es el final Vamos Vamos A luchar Cumple Vamos A luchar una vez más Que juntos venceremos Empujemos Empujemos nuevamente A Hasta el fin Hasta el fin Vamos 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 A luchar Una vez más Vamos A luchar una vez más Que juntos Que juntos estaremos Caminando nuevamente Hasta el fin Caminando Caminando Vamos 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 A luchar Que juntos Que juntos Que juntos Nos venceremos Venceremos Y nos venceremos Empujemos nuevamente Hasta triunfar Vamos Vamos A luchar Vamos A luchar A luchar una vez más Que juntos estaremos caminando nuevamente hasta el final